Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. No se olviden de darle me gusta, suscribirse, comentar y compartir nuestro video. En el día de hoy les estaré mostrando este pendiente de la cara de Jesús, que como pueden ver, tiene tres tipos de oro. Oro blanco, oro amarillo y oro rosa. Este pendiente es de 14 kilates y pesa 11.4 gramos. También, como pueden ver, tiene pieles y conias blancas en la corona, en la parte de arriba y en los ojos. Esta es la parte de atrás. Si está interesada en este producto, habrá un enlace directo a nuestra página web donde podrá encontrarlo. Y si tiene alguna pregunta, no duden en contactarnos al 813-888-8590. Gracias.